...y consternación en el Valle del Cauca por la desaparición de la futbolista Leidy Asprilla. La jugadora del Orso Marzo salió el domingo de su vivienda en Cerrito y no regresó. Ingrid Tobar está con la noticia allí en el lugar de la noticia. Ingrid, adelante. Buenos días. La información que se conoce hasta el momento es que la deportista, 22 años, habría salido de esta su casa ubicada en el barrio Santa Bárbara, aquí en el municipio de Cerrito, salió aquí en su motocicleta con destino a Palmaseca, un corregimiento muy cerca, de hecho cerca al estadio precisamente del Deportivo Cali y no se volvió a saber de ella. Aquí la familia está, por supuesto, a la espera. Tiene aquí la fotografía cuando Leidy precisamente integró esa selección femenina de fútbol. Está aquí ella precisamente ubicada. La familia pide a todas las personas que la conozcan o que hayan visto su fotografía que si la identifican, si la ven, por favor, le den aviso a ellos que están muy preocupados. Están buscando por... Ya fuimos a Rosso, Obando, Matapalo, por la vía Rosso-Palmira, ya metimos por la vía Cerrito-Palmaseca y Rosso, pero todavía no la encontramos. La búsqueda es exhaustiva. Más de 30 deportistas de los equipos femeninos de fútbol que conocen a Leidy Asprilla recorren calles y pegan volantes en busca de la delantera de Orso Marzo, que desapareció el domingo a las 8 de la mañana cuando salió en moto de su casa en el Cerrito. Iba para Palmaseca, pero desde ahí ya no me conocen nada. Me escribió a las 7 y 52 y desde ahí ya no aparece conexión. La futbolista de 22 años y quien integró en 2013 la Selección Colombia Femenina Sub-20, según su familia, no tiene problemas ni amenazas. Dedicada, apasionada, esa niña vive por un balón, diría yo así, sueña por un balón. La familia pide apoyo a las autoridades y no esperar más tiempo para buscarla. La familia pide apoyo a las autoridades y no esperar más tiempo para buscarla.